Esoterismo. ¿Qué opina la Iglesia sobre el Espiritismo? Tengo aquí un manuscrito de un libro que he preparado para vosotros. Se va a titular Teología para nuestro tiempo. Un libro para jóvenes con todos los temas de la fe y todos los temas de la moral, que sirva de libro para enseñar religión en un instituto, ¿no?, o catequesis, y de formación de seglares. Me lo han pedido en Paulinas y me han pedido que sea un libro fronterizo, un libro que mantenga claramente la fe, que la fundamente bien, pero que esté hecho con sensibilidad moderna. Yo he escrito aquí algunas cositas sobre el espiritismo a propósito del primer mandamiento. Vamos a ver, si lo encuentro. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es la creencia de que los espíritus, de los hombres muertos, intervienen en nuestra vida cuando nosotros les llamamos o les invocamos para solucionar problemas de nuestros. Pretende poner, por lo tanto, en comunicación a los hombres con los espíritus del otro mundo. Pero hoy en día este fenómeno es muy complejo porque incluye magnetismo, telepatía, la idea de la reencarnación. Las sesiones de espiritismo se suelen llevar a cabo por médiums o personas que pretenden ser mediadores, anillos, entre los espíritus y el hombre. Y en muchos casos, particularmente en Brasil, en estos estados donde se practica con médiums y tal, pues indudablemente se ha estudiado la cuestión y se ha visto que esos médiums se valen muchas veces de trampas, de cosas que ocultan, etc. Pero también se practica el espiritismo con eso de la guija que habéis oído, ¿no? Y habéis practicado a veces ese juego. Y ciertamente algunos preguntan, bueno, ¿eso se puede seguir haciendo o no se puede seguir haciendo? No podemos olvidar que en ese juego, por ejemplo, o en otras cosas parecidas, puede intervenir el magnetismo o la actuación de vibraciones musculares, telepatía y cosas de ese tipo que pueden explicar ciertos fenómenos. Ciertos fenómenos que se podrían explicar así naturalmente. Pero aquellos fenómenos que no encuentran ninguna explicación natural, pues entonces no se puede descartar, y esto lo he leído en autores que conocen esto infinitamente más que yo, que son expertos en la materia, una intervención diabólica, que el demonio se sirva de estas cosas para intervenir, para desviar la verdadera fe. Nosotros sabemos que por la fe, lo sabemos por la fe que los espíritus del otro mundo no intervienen, a nuestra petición. Hay un caso en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas 19, 16, versículos 19 y siguientes, que es cuando el rico Epulón, ¿os acordáis?, quiere intervenir en este mundo para avisar a sus parientes de que existe el infierno. ¿Os acordáis? Y dice el Señor que hay un abismo tan grande entre el otro mundo y este que esa intervención es imposible. La fe católica nos dice que los espíritus no intervienen así. Sí, solamente eso sí lo sabemos. Los espíritus, las almas de las personas que han sido ya glorificadas, que por su santidad han conseguido ya el cielo, intervienen en nuestro favor, pero a través de Dios, intercediendo a Dios por nosotros. De una forma, por lo tanto, totalmente religiosa, teocéntrica, pero excluyendo absolutamente todo tipo de magia o todo tipo de, digamos, de pretensión de manejar lo sobrenatural. Solamente los santos pueden intervenir por nosotros ante Dios, a través de Dios, por medio de su intercesión. Por lo tanto, el espiritismo pues es una forma de creencia que se está extendiendo hoy en día. ¿Sabéis por qué? Hay este capítulo de esoterismo. Pues porque la gente necesita creer en algo. ¿No es así? Y estas formas de esoterismo, entre las que se incluye el espiritismo, son formas de seguir creyendo, pero sin comprometerse. De seguir creyendo, pero eliminando la existencia de un Dios personal que pueda juzgar mi vida y con el que yo me tenga que comprometer. Y así se explica cómo están creciendo tantas cosas hoy en día en nuestro ambiente. Porque el hombre tiene una necesidad religiosa, natural, de creer en algo. Y esta es una forma de creer, como digo, sin comprometerse. Nosotros no podemos jugar con estas cosas que son absolutamente incompatibles con la fe. ¿Existen en la actualidad casos en que Satanás se apodera de las personas y hay que practicar el exorcismo? ¿Los ha practicado el Papa? Muy bien. Existen casos. El mayor conocer hoy en día de las posesiones diabólicas es un teólogo italiano, el exorcista del Vaticano, que se llama Balducci. Tiene muchos libros escritos, yo tengo algunos libros suyos. Y tiene libros donde él ha relatado pormenores de casos de posesión diabólica que ha conocido y que le ha tocado exorcizar. Con todos los pormenores. Son casos en los cuales los endemoniados hacen cosas que humanamente son inexplicables, como por ejemplo la levitación, elevarse dos o tres metros sobre el suelo. Él lo ha visto con sus ojos. Hablar lenguas, como el ruso, el alemán, sin haberlas estudiado. Una serie de fenómenos que no se explican naturalmente y que van acompañados en un clima de odio a Dios y a la religión. Él da entonces una serie de criterios. Es el hombre que ha tenido que redactar otra vez los criterios por petición de la Santa Sede para considerar los casos de posesión diabólica y lo hace, digamos, como mayor experto en la materia. Pero él dice una cosa, que las posesiones diabólicas hoy en día que existen son muchas menos de lo que se suele creer. Muchas menos. No olvidemos una cosa, que el príncipe de este mundo ha sido ya echado fuera. La gran derrota del demonio tuvo lugar con la muerte y resurrección de Cristo. Y aunque sigue actuando, entonces, indudablemente, nosotros vivimos en un espacio de libertad. Estamos bautizados y la iglesia constituye un espacio de libertad. Pero es que además, yo añadiría una cosa, yo, si fuera el demonio, yo muchas veces me he preguntado ¿qué haría yo si fuera el demonio? Y eso es interesante. Por eso soy cada vez más malo. Soy malo. Yo soy malo. Yo os cuento el contenido de una confesión mía hace poco para que veáis lo malo que soy. Con el Padre Hernando en Burgos. Cruzo el río. Padre Hernando, me arrepiento de que soy muy malo. A ver, dime, hijo mío, dime. ¿Usted sabe que se han pasado a la iglesia católica siete obispos anglicanos y setecientos doce curas? Sí, pues mire, es que yo me he entrado de la noticia y he ido a dársela a unos compañeros teólogos para comprobar cómo no se alegran. Pero hombre, ¿pero por qué? ¿Cómo que no se alegran? El hombre se ponía... Pero hombre, ¿cómo no se van a alegrar por eso? Mire, Padre Hernando, no se deje llevar por la curiosidad que va a pecar igual que yo. Pero, a ver, explícame, explícame. ¿Cómo es que no se alegran? Explícame. Pues mire, Padre, como resulta que esos señores hacen concesiones en la fe para que el mundo les acepte, no pueden disfrutar que haya gente que se convierta por amor limpio a la verdad. Ah, claro, pero entonces los malos son ellos. Digo que sí, Padre Hernando, pero yo también soy malo, déme usted la solución. Porque es que esa mañana por la mañana me levanto de la cama, digo, mimi, sarrezo, tal, voy a mi cuarto, viene la señora de la limpieza y entra y dice, don José Antonio, ¿ha visto usted las conversiones esas que se están dando de anglicanos? Y la señora de limpieza que no sabe teología estaba llena de alegría. Y yo dije, voy a darles la noticia a mis compañeros teólogos, a ver si se alegran como esta mujer sin cultura. Y ellos no se alegraban. Soy malo, ¿verdad? Entonces, entonces, pues, ¿qué haría yo si fuera el demonio? Yo no haría posesiones diabólicas. ¿Por qué? Porque una posesión diabólica en un mundo agnóstico como el nuestro induciría a la gente a creer en Dios o en lo sobrenatural. Si yo hago una posesión diabólica sobre Alfonso Guerra y Alfonso Guerra empieza en el parlamento a hablar ruso y tal, echando espumarajos por la boca y haciendo la levitación y esas cosas, oye, pues, los parlamentarios les tiemblan las piernas y empiezan a preguntarse si existe lo sobrenatural y todas esas cosas. Hoy en día, una posesión diabólica en un mundo como el nuestro lo induciría a creer. Por lo tanto, si yo fuera el demonio no haría posesiones diabólicas. ¿Sabéis qué haría? Dos cosas. Primera, convencer a los curas de que rezar no es tan necesario como se decía en otro tiempo. Segunda, meter la confusión en el seno de la iglesia. Y eso es lo que está haciendo el demonio de machos. Lo dijo Pablo VI en el año 1972. ¿Qué ha pasado en esta iglesia? Decía Pablo VI que en el concilio nos hizo tener tantas esperanzas de renovación y ahora resulta que estamos en medio de esta crisis. Aquí es que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Dos cosas. No hace falta posesiones diabólicas. Y entonces, ¿el Papa puede exorcizar? Parece que sí, que a una chica de Espoleto que le llevó el obispo de la diócesis de Espoleto se la llevó al Vaticano y el Papa le hizo el exorcismo. Y aquella era una historia de la cual no me acuerdo los detalles. Le hizo el exorcismo y aquella chica no cambió. Y siguió como antes. Y entonces el Papa dijo vamos a celebrar la Santa Misa. Y la celebró. Y a partir de ese momento aquella mujer que vive en Espoleto pues recuperó otra vez la calma y la vida normal. ¿Y exorcistas hay? Por ejemplo, en la diócesis de Turín hay seis. Porque en la diócesis de Turín que es la zona más industrializada de Italia hay 40.000 personas dedicadas a sectas satánicas. ¿Lo sabíais? 40.000 personas calculan. Hay casos tremendos y entonces el obispo anterior pues hizo seis exorcistas para esa diócesis. En Burgos no la hay porque es que en Burgos la gente es más sana. Le pega fuerte el aire y entonces son coloradicos todos y sanos y ahí no hacen falta exorcistas. Pero en Turín sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!